Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video de geometría, hablaremos sobre qué es la congruencia de triángulos y además, los criterios de congruencia de triángulos. ¿Qué entendemos por congruencia? En geometría, se dice que dos figuras son congruentes cuando son exactamente iguales, es decir, que tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. De modo que los triángulos congruentes son dos o más triángulos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Eso quiere decir que dos o más triángulos son congruentes si sus tres lados son iguales y además, si sus tres ángulos también son iguales. Prácticamente, se puede decir que un triángulo es la copia del otro, ya que son exactamente iguales. Si a este triángulo yo lo llamo ABC y a este otro triángulo yo lo llamo DEF y son congruentes, esto se representa geométricamente de la siguiente manera. Esto se lee, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Este símbolo significa congruente. Para que nosotros podamos entender mejor que dos triángulos son congruentes, es importante saber lo que son los lados y los ángulos homólogos. ¿Qué significa esto de los lados y los ángulos homólogos? En el caso de los lados homólogos, son simplemente los mismos lados, pero en los diferentes triángulos. Por ejemplo, podemos decir que el lado AC de este triángulo es homólogo con el lado DEF de este otro triángulo, ya que es el mismo lado, pero en los diferentes triángulos. Y lo podemos escribir de esta forma, el lado AC es homólogo al lado DEF. De la misma forma, el lado AB es homólogo con el lado DE, ya que es el mismo lado, pero en los diferentes triángulos. Y también el lado BC es homólogo con el lado EF, porque es el mismo lado, pero en los diferentes triángulos. Lo mismo pasa para los ángulos homólogos, son los mismos ángulos, pero en los diferentes triángulos. De modo que podemos decir que el ángulo A es homólogo con el ángulo D, ya que es el mismo ángulo, pero en los dos diferentes triángulos. El ángulo B es homólogo con el ángulo E, ya que son los mismos ángulos en los diferentes triángulos. Y el ángulo C es homólogo con el ángulo F, ya que son los mismos ángulos en los diferentes triángulos. Entonces, para que dos triángulos sean congruentes, sus lados y sus ángulos homólogos tienen que ser exactamente iguales, es decir, que deben medir lo mismo. El lado AC tiene que ser igual al lado DF, el lado AB tiene que ser igual al lado DE, el lado BC tiene que ser igual al lado EF, y en el caso de los ángulos, el ángulo A tiene que ser igual al ángulo D, el ángulo B tiene que ser igual al ángulo E, y el ángulo C tiene que ser igual al ángulo F. Para saber si dos o más triángulos son congruentes, existen tres criterios o condiciones, que si al menos una de ellas se cumple, eso quiere decir que los triángulos son congruentes. Veamos el primer criterio, este es el criterio LLL, que significa lado, 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 y este criterio nos dice que dos o más triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos, al primero le llamaremos ABC, y al segundo D E y F. Supongamos que estos dos triángulos son congruentes, eso quiere decir que los tres lados de este triángulo deben medir exactamente lo mismo que los tres lados de este otro triángulo. Si esto se cumple, quiere decir que el lado AB es igual a su homólogo, que es el lado DE, el lado AC es igual a su homólogo, que es el lado DF. Recuerda que homólogo es el mismo lado, pero en los diferentes triángulos. Y por último, el lado BC es igual a su homólogo, que es el lado EF, el mismo lado en los diferentes triángulos. Si los tres pares de lados homólogos son iguales, esto lo representamos de la siguiente manera. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Por ejemplo, si cada uno de los lados de este triángulo miden 4 centímetros, y cada uno de los lados de este otro triángulo también miden 4 centímetros, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes, ya que eso es lo que nos dice el criterio LADO-LADO-LADO, que si dos o más triángulos tienen sus lados iguales, entonces son congruentes. El segundo criterio se le conoce como criterio ALA, que significa ángulo-lado-ángulo. Este criterio nos dice que dos o más triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado comprendido entre ellos iguales. Por ejemplo, supongamos que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, lo que nos quiere decir este criterio es que si dos triángulos tienen dos lados homólogos iguales, y además los ángulos en los extremos de cada lado son iguales, entonces los triángulos son congruentes. En el caso del triángulo ABC, si el lado AB es igual al lado DE, y además los ángulos en los extremos de este lado son iguales a los ángulos de los extremos de este lado, entonces eso significa que estos dos triángulos son iguales. De manera geométrica, esto se representa de la siguiente forma. El lado AB es igual al lado DE, el ángulo A es igual al ángulo D, que es su homólogo, y el ángulo B es igual a su homólogo, que es el ángulo E. Si se cumplen estas condiciones según el criterio ALA, entonces eso quiere decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. En este criterio y en el siguiente que vamos a ver, es muy importante entender que esto solo se cumple para lados homólogos. Eso quiere decir que si voy a usar este criterio para comprobar que dos triángulos son congruentes, debo de comparar solamente los lados y los ángulos homólogos. Por ejemplo, yo puedo aplicar este mismo criterio para el lado AC y el lado DF. En este caso, los ángulos de los extremos del lado AC serán iguales a los ángulos de los extremos del lado DF. De igual forma, yo puedo comparar el lado BC con el lado EF. Y si los ángulos de los extremos de este lado son iguales a los ángulos de los extremos de este lado, entonces los triángulos son congruentes. Y el último criterio es el criterio LAL, que significa lado, ángulo, lado. Este criterio nos dice que dos o más triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales. Por ejemplo, supongamos que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, según este criterio, quiere decir que estos dos triángulos van a tener dos lados iguales y el ángulo que se encuentra entre ellos también van a ser iguales. Recuerda nuevamente que tienen que ser lados y ángulos homólogos. Es decir, que si yo quiero comprobar que dos triángulos son congruentes usando este criterio, debo tomar dos lados homólogos, que serían el lado AB, que es homólogo con el lado DE, el lado AC, que es homólogo con el lado DF, y el ángulo comprendido entre ellos. Si el lado AB es igual al lado DE y si el lado AC es igual al lado DF, y además el ángulo A es igual al ángulo D, entonces estos dos triángulos son congruentes. De manera geométrica, esto se representa de la siguiente forma. El lado AB es igual a su homólogo, que es el lado DE. El lado AC es igual a su homólogo, que es el lado DF, y el ángulo A es igual al ángulo D. Si se cumplen estas condiciones según el criterio LAL, entonces eso quiere decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan estos criterios. Aquí tenemos dos triángulos, se nos pregunta si son congruentes, y si son congruentes, ¿qué criterio nos lo justifica? Aquí lo que podemos observar es que ambos triángulos tienen un lado que mide 3 unidades. Además, los ángulos que están en los extremos de cada lado miden 40 grados y 50 grados. Entonces, podemos decir que estos triángulos sí son congruentes. ¿Y qué criterio me lo justifica? Me lo justifica el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Ya que como podemos observar aquí, cada triángulo tiene un lado que mide 3 unidades, y además los ángulos en los extremos de cada lado miden lo mismo. En el extremo de este lado, un ángulo mide 40 grados, y en el extremo de este otro lado también hay un ángulo de 40 grados. En el otro extremo de este lado, hay un ángulo que mide 50 grados, y en el otro extremo de este lado, también hay un ángulo que mide 50 grados. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos, y nos preguntan si son congruentes. Aquí lo que podemos observar es que ambos triángulos tienen dos lados iguales, uno de 4 unidades y otro de 2 unidades. Y además, el ángulo que se encuentra entre estos dos lados también son iguales, ya que en ambos triángulos este ángulo mide 135 grados. Así que podemos concluir que estos dos triángulos sí son congruentes, y el criterio que nos justifica esto es el criterio LAL, ya que en ambos triángulos tenemos dos lados iguales, uno de 4 unidades, otro de 2 unidades, y además el ángulo que se forma entre estos dos lados también son iguales. Y por último, aquí tenemos dos triángulos, y tenemos que saber si son congruentes. Tenemos un triángulo en donde sus lados miden 3, 4 y 5 unidades, y tenemos otro triángulo en donde sus lados también miden 3, 4 y 5 unidades. Entonces podemos concluir que estos triángulos sí son congruentes, y el criterio que nos justifica esto es el criterio LLL o lado, 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 ya que ambos triángulos tienen lados iguales. Ambos triángulos tienen un lado que mide 3, uno que mide 4 y uno que mide 5 unidades. Como te puedes dar cuenta, a pesar de que dos triángulos estén dibujados en diferente posición, siguen siendo congruentes si se cumplen alguno de los tres criterios que acabamos de ver. En el caso de estos dos triángulos, este lado que mide 3 es homólogo a este lado que también mide 3, este lado que mide 4 es homólogo a este lado que también mide 4, y este lado que mide 5 es homólogo a este lado que también mide 5. Entonces, eso significa que este triángulo es exactamente el mismo que este, nada más que al revés. Y en los próximos videos de geometría, vamos a resolver algunos ejercicios utilizando estos tres criterios de congruencia. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like a este video, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video, y si está dentro de tus posibilidades, puedes apoyar a este canal haciendo una aportación voluntaria en mi cuenta de Paypal, para la cual te dejo el enlace en la descripción de este video. Saludos.